Hemos dedicado a jóvenes, jóvenes, mujeres, a la natividad, libertad, un tanquero, 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 para rellenar el contra de los que estaban allá arriba. Que nos han costado mucha, nos han costado un poco lo que no es que la potencia Poco hay un criterio, que en lugar de agarrar a los responsables Que son los gobernantes, los apagan a ellos Y hay que volcarte por la mitad, para que no la metan a mojarse Para que no me golpeen más, para que no lesiones Para que no los traten como si fueran animales de la persona Y hay que volcarte por la mitad, para que no la metan a mojarse Para que no los barros, esa identidad de mi sella general Corrante de un bien, si yo puedo tapar, es un sueño, no haces el final No paso pero marca, el nuevo es de emoción El nuevo es de emoción No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido Tiro el tiempo, de la tristeza, me lo universal Y sabe lo que nada, hay que hacer Comienza tu marcha, la perla, un buen monstruo Te doblan de tiros, de tensión No perderá, esto es fuera, porque es de dos Cuenta tu marcha, mi orfeo, no lo mueres Me tortura, se ha tortura, se ha tortura, se ha torturado Que lo sientes, asesino, asesino, que lo sientes Toda tu vida, todas tus drogas Toda tu música, toda tu gloria Me puso una mierda, todo de amor Me sobra más sonrisa, verdad tu obra Empresarios, pecados de Dios Millones y cabones, millones de pocas No entendemos arruinar Algo que ha visto, bueno, pregulidad Lo que decís, pronto me va a demostrar ¿Qué tal? Me deja el trato, busca de mierda, coger ¿Qué tal? Quiero creer, oh, parecerás Madre ya, muere, 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 madre ya Tira el escenario, algo que tiró Depende de los medios, esto es el control Funcion, espacial, aprovechado en el acero y la guitarra Independen el acero Himself ¿Qué tal? 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 No hay por mal Ya hay por mal Es Cristo acredita, lo que infusedro Ni solo, por mal Hay por más Ya hay por mal Hay una sigla de marabona, el marcan dos, pinta la pelota en marabona Arranca por la derecha, el diálogo del punto musical Y en el momento el día de tocar para borrachaga siempre Marabona, medio, 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 patata, patata Contra un tiempo en su edad, putte del poder Menera la brada, la canto de haber Tanto erróneamente el corazón La idea y la violencia de buen amor Corre el corazón de mi Orden me cobran Corre el corazón de mi Orden me cobran Corre el corazón de mi Orden me cobran Corre el corazón de mi ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Enterro maldó! ¡Enterro maldó! ¡Enterro maldó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!